El carrusel tapatío que se instalará en el centro de Guadalajara aún no llega y por ende el municipio ya analiza aplicarle una sanción al proveedor mal quedado, advirtió el alcalde Pablo Lemus Navarro. Estamos analizando incluso una posible sanción al proveedor porque efectivamente tuvo que haberse entregado hacia finales de diciembre, tenemos la confirmación de que el carrusel llegará por ahí del día 25 de enero. Recordó que el carrusel se instalará frente al museo del periodismo y que incluso puede ser una obra auditable dentro de las auditorías participativas. Será un carrusel que tendrá un gran atractivo para la ciudad, incluso dentro de las auditorías participativas hemos incluido la posibilidad de que si la gente lo quiere pues que se audite plenamente también la adquisición del propio carrusel. Eduardo Alisteo Chávez, Jalisco TV Noticias.